Un poco la devolución que nuestro comercio hace a la comunidad después de tantos años y en esta oportunidad consta en una caja, como vieron, de 266 provines. El doctor ya va a explicar mejor para qué se utiliza, es para poder evaluar los pacientes que van al hospital. Es una parte de un, no un pedido, sino de unas necesidades que tiene el Departamento de Ophthalmología que se brinden en el Hospital Municipal, de esta y otra serie de instrumentales portátiles. Bueno, iniciamos con esta donación y vamos a ver en el transcurso del tiempo, para cerca de final de año, poder completarla con otros elementos que le están haciendo falta. ¿Cuál fue el objetivo que persiguen desde Optica Moro, desde la empresa puntualmente con esta donación? Bueno, Optica Moro permanentemente está colaborando con las instituciones. En este caso es una colaboración a una institución que tenemos que sacarnos del saco a nivel zonal con el hospital que tenemos, pero como todos sabemos, hay falencias y falta de recursos a veces para poder tener los equipamientos y la tecnología al día. Bueno, esto viene a suplir un poco esa necesidad para que el oftalmólogo que está a cargo del área pueda cumplir con su papel, ¿cierto?, de la mejor manera posible. Bien, le vamos a consultar al doctor Narváez, como bien decía Hernán. ¿Cuál es la utilidad, doctor, que tiene esta paratología que se esperaba con tantas ansias? Bueno, antes que nada agradecer a que, bueno, todo lo que sea aporte para el servicio de oftalmología está bienvenido. Nos falta encubrir otros elementos también básicos para el examen de rutina, diario y, bueno, después ir acrecentando estudios complementarios en lo posible. Específicamente el caje de prueba tiene provines, tiene lentes, la adocción es creciente, para corrección de miopía, hipermetropía, astigmatismo, es parte del examen de rutina. También asociado a eso tiene una montura que es un aparato accesorio que también sirve para cumplir. Doctor, queríamos hacer un poquito de referencia y aprovechar la oportunidad, ¿cómo trabaja el área de oftalmología desde el municipio? Pero considerando, me refiero, por ejemplo, en cantidad de atenciones, ¿qué balance le merece a usted que está al frente de esta área o disciplina? No, no, la atención son dos días a la semana, la parte estadística la maneja el hospital, está muy bien. Sí, cubrimos todo lo que es la parte de atención consultorio. Todavía estamos en deuda con el tema del quirófano por aparatología, que como Hernán nos dice, estamos un poco necesitados y bueno, después vamos a ir aceitando de poco la necesidad esa y lo que es cirugía menor no tenemos problema. Ahora cirugía mayor se complica un poco porque no tenemos la aparatología en el hospital.